Hermano Eri, la delantera, tres cuerpos, segundo el Gran Pirata, tercero, te recuerdo así, cuarto, Honey Hatch, quinto, Jan Mágico, sexto, Sigona, último, Café Cargado. Están entrando a tierra derecha, el Gran Pirata sigue en la delantera, segundo, Hermano Eri, por los palos, tercero, te recuerdo así, cuarto, Honey Hatch, quinto, Jan Mágico, sexto, Sigona, último, Café Cargado. Van a enfrentar los 400, Hermano Eri nuevamente al primer lugar, cuerpo y medio, ventaja, dos cuerpos, segundo el Gran Pirata, tercero, te recuerdo así, cuarto, Jan Mágico, quinto, y pasa al tercero, Sigona, por el lado interior. Van a enfrentar los últimos 200, mantiene la delantera, Hermano Eri, medio cuerpo de ventaja sobre el Gran Pirata, tercero, Sigona, cuarto, te recuerdo así, sigue acortando distancia, el Gran Pirata mantiene la delantera con un cuerpo de ventaja, Hermano Eri, medio cuerpo, pescueso, ventaja, sigue con cabeza, ventaja, los dos iguales, y en la meta gana el Gran Pirata. Con séptimo, Mumo querido, a cuatro, último, a tres, Lugdad. Es tremenda, mantiene la delantera, dos cuerpos, segundo, Sucreo, por fuera, tercera, Misemi, cuarto, Bartender, quinto, Andiamos Tutti, por el centro, sexto, Kilquilco. Séptimo, Mumo querido, último, Lugdad, están en tierra derecha. Mantiene tremenda la delantera, Sucreo, por fuera, comienza a cortar distancia, tercera, Misemi, por los palos, cuarto, Andiamos Tutti, quinto, Bartender, sexto, Kilquico, cuatrocientos metros finales, séptimo, se ubicó Lugdad, último, queda Mumo querido, a cuarta distancia, Sucreo. Sucreo alcanzando, casi iguales con estremenda, tercero, Andiamos Tutti, cuarto, Bartender, quinto, por el sexto, se ubica Mumo querido, séptimo, Misemi, séptimo, abierto, Lugdad, mantiene la delantera, estremenda, doscientos metros finales, Andiamos Tutti comienza a cortar distancia, Andiamos Tutti alcanzando, dos casi iguales, por fuera, atropella Lugdad. Lugdad, pasa al primer lugar Andiamos Tutti, segundo Lugdad, a cabeza, está a corta distancia, los últimos metros, Lugdad alcanzando, los dos en una línea, no se saca en ventaja y por fuera gana Lugdad, el segundo Andiamos Tutti, tercero es tremendo. En el tercero a dos cuerpos, Bowles, cuarto, por los palos, One Vision, quinto, Cuentacuentos, sexto, van a ver, séptimo, señor Seremio, octavo, por los palos, Gran Drago, dos últimos, Chambensi, Winertankar, tierra derecha, Perla, el auto, por el centro, sigue en la delantera, segundo por fuera, Bowles, tercero, Corazón Noble, cuarto, Cuentacuentos, quinto, van a ver, séptimo, Gran Drago, en los cuatrocientos, séptimo, señor Seremio, octavo, Chambensi, noveno, abierto, Winertankar, último, por los palos, One Vision, Bowles, pasa al primer lugar, segunda, Perla, el auto, tercero, Corazón Noble, cuarto, van a ver, quinto, Gran Drago, sexto, Cuentacuentos, séptimo, Chambensi, octavo, señor Seremio, noveno, Winertankar, último, One Vision, doscientos metros finales, con Bowles, un cuerpo, segunda, Perla del auto, tercero, van a ver, a cinco, cuarto, Gran Drago, Chambensi, en el quinto, va a pasar al cuarto, va a pasar al tercer lugar, Bowles, mantiene la delantera, medio cuerpo, ventaja sobre Perla del auto, gana Bowles, a Perla del auto, tercero, Chambensi, cuarto, van a ver,